Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches. Nos encontramos en la sociedad Irún Acheguiña de Irún y vamos a hacer un programa interesante. Interesante porque tenemos con nosotros a un invitado especial como es Vicente Zocato. Vicente, muy buenas noches. Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo está la fiesta de los toros por Francia? Bien, ahora un poquito en invierno, pero preparándose todos los carteles. Se sabe que la fama francesa es de preparar con mucha antelación los carteles. Están barajando ganaderías, barajando toreros, los que han salido, las figuras, un poquito de todo. Ese trabajo invernal que nos acerca más veces a la temporada que empieza muy temprano en Francia porque en mes de febrero ya empezamos en Castex, un troblecito de las blandas. Y que bueno, como otro año ya con cierta seguridad de que los antitaurinos nos están poquito a poco dejando en paz, más o menos, si se puede hablar de paz. La corrida es legalizada en 13 provincias de Francia, en 4 regiones, en 52 plazas, 28 de la parte suroeste que le corresponde aquí al País Vasco. Y bueno, ya con esa tranquilidad de que ha pasado la tormenta vegana, los veganes, de los antitaurinos, y preparando la temporada. Oye Vicente, y todo eso que habéis hecho en Francia, lo que habéis peleado vosotros en Francia para quitaros los antitaurinos de las plazas de toros, ¿no se podía dar un ejemplo y trasladarlo a este lado de la Muga para que la policía de este lado, en el Estado Español, hiciera lo mismo y nos quitaran esa lacra que tenemos con nosotros? Yo creo que los antitaurinos, en general, es una moda. Sí, sí, sí. Como los toros puede ser una moda también, con sus altibajos. Lo que se trata es de que nos dejen en paz. Estamos en un mundo donde cada día tenemos malas noticias a diario. Y si comparamos el arte del toreo, la fiesta de los toros, la cultura de los toros, la tradición, es el sitio más pacífico del mundo. No hay peleas como puede haber en el fútbol, en otras cosas. Aquí vienen 5.000, 10.000, 3.000, vienen a pasarlo bien con un tío vestido de manera más o menos ridícula, vestido de pescado, con unas cosas rosas raras, antimodernistas. ¿Y qué pasa? Pues lo pasamos bien. El tío es nuestro héroe. Lo que me encanta es que cuando el gran actor, que para mí ha sido quizás el mejor, por lo menos el más emocionante, Orson Welles, el americano, se intentó perder haciendo un mano a mano de quitarse kilo con el escritor Ernest Hemingway. Se quitaron 22 kilos cada uno. Y una noche en Madrid, en los años 50, se miraron los dos, diciendo, ¿cuántos has perdido tú de kilos? Yo 23. Y tú, yo 24. ¿Qué tomas? Agua, agua. Imagínate, Orson Welles y Hemingway tomando agua. Agua. Mentira total. Agua, tomaron. ¿Y para qué? No te lo puedo decir, pero quiero ponerme un traje de luce y estocar un toro. Y Orson Welles le pregunta, ¿pero tú vas a hacerlo para una película? Digo, no, 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 lo quiero hacer de verdad. Que estos dos personajes, que son unos monstruos, además americanos, que no están en la cultura taurina, que sale de la sangre, quisieran perder 25 kilos para ponerse un traje de luces y estocar un toro. Imagínate la potencia que pueden llevar los toros a este hombre como Orson Welles, que fue un actor de tragedias griegas enormes que le faltaba una cosa. Siempre lo dijo por la noche a Luis Miguel Dominguín. Tú puedes morir de verdad. Sí, es verdad. Yo hago teatro, todas las noches juego una pieza de Shakespeare, me meten una espada en plástico, muero hasta mañana. Pero tú puedes morir de verdad. Creo que esto es imparable en la cultura de la humanidad, que un tío tenga el valor para nosotros todos, que queremos ser toreros y no lo podemos ser, sino hacemos el mismo viaje que él, para nosotros sentados en los tendidos. Tener ese valor es esta noción fundamental, única, tremenda, de un hombre que por su raza, su casta, afronta un toro, esto ni los ambitorios no podían llegar con ellos. Porque es la trascendencia total de un ocio, de un arte que compartimos nosotros de este lado de los Pirineos o del otro lado. Ahora continuamos, Vicente, Fermín, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que empezar, después de hablar ya con Vicente, fallece Manuel Cisneros, fue apoderado de Santiago Martín Elviti en su reaparición, de Curro Romero durante toda su carrera y de Luis Francisco Esplá. Murió con 85 años y este hombre estuvo muchísimo, muchísimo tiempo con la empresa de don Pedro Balaña en todas sus plazas de toros. Pues don Manuel Cisneros, allí donde esté usted, espérenos muchos años. ¿Qué me dice lo de Javier Castaño? Que la semana pasada ha dejado unos apoderados y ahora ya tiene otro. Bueno, sí, pero ya veremos a ver. Yo me alegro por él que tiene para adelante, pero no me gusta. La semana pasada quedó libre Javier Castaño porque rompió con Tuiburcio Lucero y Juan Ruiz y ahora ya tiene apoderados Ramón Calderón, Pepe Flores, el hijo de Florentino Díaz Flores, Raúl Montero, Félix Fernández. ¿Qué me dice? Ya veremos a ver, tiempo a tiempo, habrá que dar tiempo, pero no me gusta. ¿Tú no crees que este año puede torear más que el año pasado? No. No. Así de categórico es Fermil. Así de categórico es Fermil. Otra noticia, Guillermo Hermoso de Mendoza con su padre en San Miguel de Allende. Una buena noticia, esa es una buena noticia. Después de lo de Estella del año pasado, extraordinario. Está claro, por eso digo que es una buena noticia porque ese va a ir para arriba enseguida, hombre. Vicente, me has hablado que todos nosotros que estamos metidos en este mundillo del toro hasta Fermil, con lo gordito que está, ha querido, bueno, habremos pensado en ser toreros. ¿Tú de verdad en algún momento de tu vida quisiste ser torero? Yo tuve una carrera confidencial, confidencial como un día en francés. Empecé en Bordeos. Había una escuela taurina, lo llevaba un novillero que se llamaba Eleuterio Moya y como mote tenía Morenito de Pinares que toreó en Valencia con Aparicio y Litri, padre. se vino como muchos de obrero en Bordeos, montó su empresa y pero siempre el gusanillo del toro y montamos un escalo de taurina. ¿Dónde debutó José Cubero del Guillo que nació en Bordeos? Toda la biografía lo anuncia como nacido en Madrid. No, la sub, en Bordeos. 28 truces de la Hispania a Codigón, en Bordeos. Sí, sí, en Bordeos. Y ahí empezamos y un chaval que tenía 5 o 6 años nos corrían entre los capotes, teníamos una escuela taurina, nos reuníamos los domingos y ya empezamos, empezamos, maté mi primer becerro en Guadasuar, provincia de Valencia con el hermano, con Juan Cubero, Gillo, que ha sido uno de los banderilleros de José Lito durante años que ahora trabaja para la empresa de Madrid como veedor y llegué a matar 17 más matar. Yo mataba con la izquierda porque tuve tres motes. El primero era el Girondín haciendo un burdeos y era el Girondín. Un fracaso total. Me cambié de mote. Puse el zurdo porque mataba con la izquierda. Otro fracaso, fracaso bis. Y un día en Benicarlo ahí un banderiller que era el banderiller del soro me dijo socato. Digo, socato que quiere decir. Socato es uno que mata con la socata. Pero yo tenía un material, una espada de derecha. Todo el disco y la escopeta o es neutral o es de izquierda o de derecha. Yo tenía una espada de derecha. Entonces, imagínate, era un pinchito a cada estrada salieron por un fracaso total. Por fin nos hicimos un juego de espadas de izquierdos. Entonces, mataban con la izquierda me acuerdo Frédéric Pascal mataron de todo francés y Manrique. Jorge Manrique Vallisoletano. Con la izquierda. Sí, señor. nos hicimos un juego de descabellos porque había que cambiar la guana. Todo, todo, todo. De izquierdos. Para mí no me funcionó. Tampoco hay que decir que al cabo de 17 noviadas sin caballo, tres festivales picados, pues me retiré en el año 80 y fue entonces cuando me dijeron tú has consagrado casi 20 años en la tauromaquia porque no continúa tu pasión haciendo otra cosa. Y ahí fue donde cambié la espada por la pluma y entré en el periódico año 84 y ya sigo en el periódico Silvestre en la televisión. Serías el primer torero en cambiar la espada por la pluma porque después tuyo está el maestro Juan Posada. Sí, efectivamente había Juan Posada antes que tú. Ah, ¿antes que tú? Sí, 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 sí. No, un poquito antes Juan Posada pero yo después de seguir sí. No quería bueno, intenté de banderiero me rompieron la clavícula en Nortez y ahí dije ¿Con sitio? Buen sitio y ahí sacaba todo y fue Claude Pérez Tien uno de Bayona que me dijo chuch a continuar y empecé con la pluma y aquí estamos. Ya. Vicente yo este año que hoy es la última semana del año yo en el mes de junio te vi en un festival organizado por el círculo taurino de Bayona creo que cumplía sus 70 años y a la tarde estaban tres toreros habían sido matadores de toros Rafael Cañada estaba Julián Lescarret y Jeremy Bantí eran novillos los que mataban y de repente del callejón sale un espontáneo pero un espontáneo atípico totalmente porque no llevaba ni muleta ni capote y solamente llevaba una chaqueta una americana una americana y va y ese hombre se lía a pegarle tres verónicas y una media y se marcha tan pancho del ruedo ¿tú recuerdas todo eso? que no me vea mi mujer en la tele porque todavía no se ha enterado de este hecho no se ha enterado otro bueno por lo menos hace que no se ha enterado igual se ha enterado también esos son ya le iba yo preguntando a Oribe Barachar el gaijo ¿puedo salir? ¿puedo salir? digo bueno como tú digo vuelvo a hacerlo a la manera de espontánea ¿cuántos espontáneos hemos visto? además con tragedia algunas veces ¿me acuerdas? en Bilbao hace tres años sí aquel que saltó y me dije yo voy a saltar y pegarle tres pases tuve un problema corriendo hasta el becerro no de becerro nada novillo novillo no te quites méritos amigo iba yo corriendo y no llegaba a quitarme una chaqueta una chaqueta si llego yo delante del animal y no me he podido sacar la chaqueta para pegarle eran chicuelina para pegarle tres chicuelina ahí es ridículo y por fin a diez metros del becerro ya conseguí quitarme la americana y le pegué los tres pases y yo quería después irme corriendo otra vez delante de la presidencia y pedirle perdón y pedirle perdón como hacen todos los espontáneos y no me dio tiempo ni para eso pero por lo menos son cosas mira eso como el esquí o como cualquier arte que has probado a cualquier nivel que lo has probado cuando te entra y se dice pero tú con 64 años vas a cruzar la plaza de toros de Bayona para pegarle tres pases mira he pasado seis meses con esas esos tres esos tres pases como si fuera en una nube te hubieras cambiado en ese momento por alguien por algún rey de algún país de estos ricos o eras tú el más rey de todos los reyes que había en ese momento al hacer las cosas después sí me hubiera cambiado pero aquello disfrutaste ya sabes quién fue uno de los que más te aplaudió yo y sabes por qué porque pasé un miedo tremendo dije a ver si le va a pegar un revolcón a este hombre y cuando vi que salías de la cara del novillo con ese despapajo con esa torería me levanté y Fermín también se levantó y empezamos a aplaudir como desesperados como si nos fuera la vida en ello pero es porque teníamos delante de un toro a un amigo es algo que te el gusanillo como dicen te entra y dice aquí y es o ahora o nunca o nunca lo tenías pensado lo vi cuando vi no no pero durante la mañana estuviste pensando no 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 eso fue instantáneo si si espontáneo espontáneo en tu mente espontáneo en el hecho espontáneo después ahora con la noche gloria pensaba otra vez ser mandoleite y no vivir juntos y 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 nada nadie a casa todo el mundo estos son los ratos buenos que echamos en la fiesta de los toros lo que pasa que ojo que Fermín y yo cuando le vimos que salía del callejón del burladero donde estábamos nosotros allí encima y hasta donde estaba el novillo había bastantes metros y dijimos joder a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar y claro la reacción nuestra yo tampoco pensaba llegar la reacción nuestra fue que cuando le vimos que ya había rematado después de aquellas chicolinas que pegó fue de una satisfacción y de una alegría tremenda y por eso nos levantamos los dos como dos posesos a aplaudirle porque eso es lo que nos hubiera gustado hacer a Fermín y a mí o no Fermín al paso galleando fueron al paso las chicolinas al paso pero es que eso es lo que nos hubiera gustado y tú sabes por qué lo hice también porque estaba todo toreando ese día también había el mexicano el zapata y el zapata las dos únicas corridas que hizo en Europa por lo menos las dos primeras fueron en la breve en la breve que yo lo puse en la breve en la breve en México hace 7 u 8 años y dijimos pa' Francia tú no has torado nunca en Europa venga pa' Francia y vino dos tardes seguidas el primer año cortó dos orejas en un toro efectivamente y puso esas famosas pases cambiadas de eso del pana que en paz descanse de esas banderías increíble chapata Fermín que Zocato hizo lo que a ti ya a mí no se hubiera si, si, si si señores no lo vais a hacer claro claro que me habría gustado bueno pues hay más noticias Fermín la feria de bife se en saca amigo hay que buena feria muy buena feria espero que no esté espero que no esté el que va a todos los años porque ese es un peligro ese chico no quiero que vaya pero que el Valencia el otro Valencia ah no que le pasa siempre lo pone y siempre sale herido Guillermo Guillermo Valencia no, ese año no va yo espero que no vaya sinceramente yo no quiero pasar miedo bueno pues en bife en saca anuncia sus ganaderías y la alternativa de Manolo Banegas sábado 3 de junio matinal novillos de raso del portillo sábado 3 de 3 de junio por la tarde toros de Dolores Aguirre así saludaremos a nuestro amigo Curro pero Curro es el que va allí pero no es el mayoral es Francisco Pizarro pero sí Curro tampoco Ra... ¿cómo se llama? Ra... 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 Raúl Raúl domingo 4 matinal corrida concurso nada más y nada menos con toros de Miura cura de Valverde cuadri Miguel Zaballos Olivao Irmaos y los Maños y uno de los que actúa en ese cartel es Michelito que va a matar los toros de cuadri y de los Maños el domingo 4 de junio por la tarde toros de pala sí depende como salga por lo de pala también depende eso saldrá mucho por el lado Contreras de Baltasar ¿tú crees que el ganadero sabe lo que tiene en el campo? no hombre pero como tiene mucho de cuadri de perdón de Contreras de Baltasar Iván tiene de Contreras de antes porque si es la hora ya sabemos dónde es lunes 5 de junio lunes sí señor toros de Alcurrucén para la alternativa de Manolo Vanegas y este cartel y este cartel lo puede componer Curro Díaz Curro Díaz y de acompañante Juan Bautista puede ser el cartel puede ser el cartel que no es seguro que no es seguro por cierto Vicente a ti te habrán pedido más de una empresa francesa colaboración para poder organizar festejos taurinos en Francia y qué es lo que haces les dices que sí o que no yo tengo el carnet profesor de periodista desde el año 1992 y mientras mi periódico y mi programa de televisión el periódico es el periódico sudoeste que es el que más se vende en toda la parte de Francia por donde estamos es el que más se vende se vende hasta en San Sebastián el periódico sudoeste perdón pues desde que estoy como crítico taurino de este periódico no he querido nunca meterme de juez y partidario voy a las ferias son unas 125 145 Corea de Toros este año me toca ir otra vez a Colombia entonces ya son 140 Corea de Toros al año escribiendo cada vez de las crónicas no me quiero meter en la organización de los toros porque mi papel mi trabajo mi deontología es escribir de toro escribiré bien mal estaré partidario de un torero más que del otro bien pero no quiero entrar en la organización de los espectáculos taurinos hechos por profesionales mandatario de las diferentes plazas de toro de faça lo que si puedo hacer un poco influir es decir como en el fútbol este chaval cuidado este chaval si continúa con ese valor que para mi para ser torero hay tres cualidades que es valor valor y valor y después el valor es la primera llave después hay siete llaves seis llaves más total siete llaves que pueden ser la afición la voluntad que va con el valor la suerte el arte el la misión todo eso pero la primera llave de la pirámide es el valor valor y valor y entonces indicar a través de mis artículos cuando vean oviadas sin caballos con caballos cuidado con este recordarse el nombre que en Francia tenemos quizás el error de esperar que uno sea una figura para poder contratarlo y sin embargo hay por detrás muchos jóvenes a todos los niveles junior kd etc que se le ve cualidades yo estoy únicamente para alertar a los empresarios a las comisiones taurinas cuidado este puede funcionar dime la fecha de la breve de este año por favor la breve es sábado 24 nos toca las elecciones ya sabéis el 18 tanto presidenciales que de los diputados el 18 un poquito antes las presidenciales entonces la fecha del 18 está muy ocupada a nivel de los comicios de votos entonces es el 24 nos toca igual que la Istria al lado de Marsella la breve que es la plaza más al norte al norte del mundo del mundo civilizado si señor del mundo son visigote y de estos que al mundo civilizado hay cuatro cuatro puntos cardenales en el toreo más al sur es Arequipa el Perú el Perú más al este es una plaza de toros francesa también que se llama Freyus Freyus que se ha parado de toros porque va a volver a dar toros la más al oeste es la mexicana de Ciudad Juárez y la más al norte la breve está aquí a 200 kilómetros de San Sebastián que es la breve pegado a Bordeos la más al norte y ahí empieza la muralla no de China sino de la afición y de este extraordinario arte del toreo sábado 24 de junio toros lo que puedo decir hasta ahora toros de Ricardo Gallardo Fuenteimbro Fuenteimbro buena ganadería de Lilla viene por tercera vez un chaval un chaval un hombre un torerazo que ha tenido una temporada extraordinaria Curro Díaz Curro Díaz habrá un franco valenciano la madre Román Román Fermín Román 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 y se ha montado un club de taurino en Beretaña en Semerior es una gran ciudad fuerte y van a venir todos a ver a Román y el tercero no lo pueden decir porque nada nada si solamente solamente lo que queríamos era la fecha para podernos organizar Vicente bien hallados porque cada vez que vamos allí desde por la mañana con la noviada sin caballo nos encontramos en nuestra propia casa y se ve la muralla y se ven los los invadores los que los salvitaurinos y se gritan si es que además tenemos pinta de hilo si es que solemos ir desde por la mañana solemos ir con dos buenos amigos con Antonio Vicamil y con José Antonio Chico que vamos a ver si la semana que viene conseguimos tenerlo con nosotros para que nos hable de su afición taurina y solemos disfrutar vamos los cuatro en el coche y disfrutamos como si fuéramos niños que en el fondo somos niños somos niños porque estamos haciendo lo que nos gusta lo decía Jean Coe que fue un escritor muy importante francés decía ser aficionados es creer todas las tardes a las cinco que mi papá no es exactamente y para mi es una frase fundamental si si y es verdad y es verdad y es verdad y en paz si que no nos metemos con nadie con nadie y con nadie que nosotros vamos porque nos gusta y estamos allí y nadie nos puede decir nada porque si además en las corridas de toros es donde menos bronca se producen en un partido de fútbol siempre hay más de la mitad del estadio que quiere que gane un equipo nosotros lo que queremos es que salgan a hombros los tres matadores el empresario el ganadero y que salgan a hombros todos porque es una corrida de triunfo o no como es un arte pues avaliza o sea pone plano a todas las castes o castas sociales si yo me acuerdo de ahí en Logroño una corrida donde estaba un amigo mío que era jornalero que cogía los espárragos o no sé qué y al lado le tocó el gobernador de Logroño mira en dos horas se hicieron amigos claro se tuteaban se cogieron una papa grandísima hablando de todos porque tenían los mismos conceptos claro y lo que su vocabulario es muy importante el vocabulario taurino es una escuela es un esfuerzo personal identificado eran como como sermanos si si acabaron las 4 de la mañana y luego era pero Vicente que es que además van a ser amigos para siempre y es verdad oye Vicente otra de las preguntas que siempre me ha rondado ¿por qué vosotros en Francia tenéis la habilidad de que durante el año todos los años más o menos son los mismos festejos y aquí a este lado de la muga en el estado español resulta de que andamos oscilando 16 para arriba 16 para abajo y en Francia siempre pues puede haber una corrida más que un año de otro ¿cómo lo conseguís eso? hay un proverbio griego creo o romano que dice quien tiene los juegos tiene la ciudad los toros en el sur de Francia es algo obligatorio obligatorio en la economía de ciudades como Dax Mondomarsan Vic Fédensac Bayona imagínate un pueblo como Vic Fédensac que son 4.400 habitantes y la plaza es de 7.000 y se llena o sea que aunque tú pongas a los viejos a los jóvenes a los recién nacidos a todo el mundo en la plaza del pueblo no llenan vienen 3.000 de otros sitios sí, sí es verdad quien tiene las fiestas tiene la ciudad y eso los alcaldes los ayuntamientos las comisiones de Tauriana siempre ayuda al comercio ayuda a la economía ayuda a todo ayuda a comprender saber de los pueblos de la ciudad esas cosas y sobre todo algo bueno hay un calendario anual oficial de la Unión de Ciudades Taurinas de Francia que dice tú que fecha tienes pues yo tal pueblo tengo esa fecha esa fecha es imborrable ya no puede poner nadie en ninguna la respetamos y con un diámetro de 100 kilómetros no puede organizar nadie una corrida de toro o un espectáculo taurino al menos de 100 kilómetros se respetan todas las fechas un calendario que sale anualmente ahora enero saldrá donde se respeta las 28 plazas de toros que nos corresponde aquí con con Paivas Vicente ¿qué plaza de toros de Francia te gusta más en el tema en el tema toro en el tema toreros ¿cuál es la plaza tuya favorita? te he puesto en un aprieto ya lo sé al fin y al cabo yo diría cualquier plaza de toro que me podría sorprender ya somos viejitos en esto hemos visto nos ha salido el pelo blanco muchos y muchos y todo yo ahora me conformo con una banda música que le toque perfecto una mujer perdona perdona que hay muy buenas en Francia que hay muy buenas en Francia esto que ve una mujer guapa que no llueva que los hielos lleguen a su biquisito que eso es detalles yo me fijo más en los detalles y en las sorpresas que te puedas en un torero ahora que están todo de fotocopias 80 pases 90 que traigo le voy a poner un braceletel eléctrico a cada uno para que pase número 27 como decía Antoniette si no lo arreglas con 25 moletazos que lo va a arreglar con 80 nada y así todo el mundo se da cuenta el que están entendidos el que no está adelante en el toro de esos 500 kilos cuando se mueve la tierra que tiembla que el torero lo ve los ojos extraterrestres del toro su mirada sus cosas nosotros estamos sentados arriba y lo que queremos es emociones y sorpresas ya hace año que yo me quejo de no aburrirme pero decir esto creo que lo he visto ya como si fuera una película vista ya 20 veces ese es el tema alguien que me sorprenda alguien que me haga no sé qué que tire el traje que haga cosas de esas y por eso para responder a tus cosas cada uno cada uno tiene su particularidad big frederick parentis el novia la ropa fonson la seguridad de haber ganado ganado físico moralmente eso yo creo que cada plaza tiene su es eso lo que reclamos y voy a ser ya es por ver a la maestranza a madrid a ver el técnico si a ver lo que me dice como tontería o como cada plaza tiene su cosa perdona Vicente del estado español que feria te gusta más te sientes más atraído por esa feria si me tendrían que dejar una una en este continente yo guardaría Sevilla porque entras en la maestranza dice lo mismo te hace la misma cosa esa sensación de arquitectura extraordinaria si es niña hazo en lima entras en hazo ahí te quedas flipado ya tienes un 30% de tu vista y de tu felicidad intelectual viendo la estructura de la plaza y después Sevilla porque porque siempre el vecino es primo del concierto de hermoso espada es el cuñado del banderiero del picador y saben de todos y hay una reacción puede pasar dos horas en la maestranza de Sevilla aburriéndote total porque se aburre también si hombre por dios Sevilla y de repente medio muletazo por bajo medio no no uno entero no no medio y la iniciación justo de un dobloncito así 12.000 personas durmiendo y de repente en un cuarto de seguro todos adelante lo que no puedes hacer es pestañear en Sevilla que ves una cosa y como usted está pestañeando ya la has perdido pero eso justo es esa comiñón en un rato un efemérico que es lo bonito lo que me diga claro el que pestañea no lo ve y esto chum esa sensibilidad Sevilla la guarda y entonces si me queda una me quedaré con Sevilla yo también estoy con Sevilla por una razón muy sencilla que la primera vez que entré en la plaza de toros de Sevilla se me pusieron los vellos del brazo como escarpias fue una sensación de una no sé no sé describirlo y cada vez que entro en Sevilla me pasa lo mismo pero para fiesta para fiesta cuál es la mejor feria para ti como fiesta como para estar todo el día por ahí vamos a decirlo así ahora que no están los niños oyendo como cachondeo y todo esto que feria que feria te puede ir yo con 64 tacos hasta los vamos a ver la verdad hasta los 55 Pamplona me dejaba enorme pero yo ya llego yo dormía en plaza del castillo con la ventana abierta imagínate si cuando volvía a casa de mis padres en las landas entre los piros que ni un ruido ni un ruido no dormía me ponía un disco y ahora con un CD de banda para poder dormir Pamplona pero ya hay que ser pasar una noche blanca ya no podemos no es mucho pero sí que hemos pasado buenos ratos bueno y toda esta zona soy gente hospitalaria para el verdadero sentido de la palabra buena gente le gustan las buenas cosas y se siente uno entrando como si fuera una familia que cuesta mucho en otras zonas de otros países por lo menos ese esa ventaja o sea esa acogida que tenéis que yo pienso que los toros le deben mucho a este estilo de acogida sí hombre claro toros fiesta claro y hermandad entre la gente esto claro eso es lo que había que conseguir hermanar a todos los aficionados taurinos sí lo pasó bomba en Pamplona en Pamplona ya habíamos estado más de una vez de todos los meses ella no más no eso es una locura por lo demás guardia civil y en la ley dijo y dijo chaval no 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 y entonces está autoreando sí pero nunca he pasado más miedo claro oye Vicente has hablado antes de la plaza de toros de la Brede la plaza de toros de la Brede tiene un hecho singular que se ha hecho una sociedad o una reunión de amigos de allí de la Brede y han comprado una plaza la plaza de toros que se pone en la feria la han comprado ese público es así el tema lo vamos a a concretar este año lo hemos comprado entre varios para poder porque ya sabes era una portátil el señor Guerrero no las trae con el camión nos la monta tres días y al acabar la corrida se desmonta y se va a traer para España y hemos dicho ya son 20 años que la alquilamos hemos dicho pero porque no la compramos y entonces hemos decidido entre varios socios a través del alcalde y del ayuntamiento de comprarla y de dejarla allí se harán 20.000 cosas otras que un día de toros por año si si un mercado del foie gras unos rastrillos lo que sea una boda lo que sea para que se quede allí es una portátil pero definitiva claro y siempre será del pueblo y siempre será del pueblo y siempre será del pueblo pues para que pueblo unido exacto es que unidos se hacen muchas cosas para que vean ustedes cuando yo defiendo la fiesta de los toros en Francia es porque estas cosas las conocemos y sabemos que los franceses habían comprado la plaza de toros de la brede ¿por qué? porque lo que no quieren es que anden trasladando su plaza de toros de Francia a España y de España a Francia para poderla montar se la quedan ellos lo han pagado de su bolsillo han tenido que adelantar un dinero y como pasó con la plaza de toros de Illumbe que adelantaron el dinero estuvimos adelantamos mejor dicho porque yo también tenía dos abonos de la plaza de toros de Illumbe adelantamos el dinero de 15 años pues eso es lo que han hecho los franceses también comprar la plaza adelantando sin saber los carteles que van a tener el día de mañana así que Fermín ¿qué te parece esta idea? Bien, bien yo le iba a contestar antes ha dicho que en Francia que tienen que ver mucho a un chaval aquí más todavía porque aquí si no están enchufados o tienes algún buen apoderado que te meta o empresa ya pueden fastidiarse por ahí que no los pone ninguno arriba como te das cuenta Vicente Fermín es el que mete siempre la clavija en la corriente nunca está feliz ni nada con lo que pasa en este país hombre yo pienso que muchas veces Fermín tiene toda la razón del mundo en otras discrepo con él y se lo digo porque como somos amigos nos podemos decir las cosas el uno al otro y bueno llegamos a muchos puntos de vista y nos ponemos de acuerdo y en otros no nos ponemos de acuerdo y por eso no pasa nada así que Fermín más noticias Fernando Robleño con Rafael Corbelle que le vaya bien también que le vaya bien porque le va a hacer falta tú no le vistes este año creo creo en Bifes en SAC estuvo en Bifes en SAC y estuvo Rafael Corbelle le decía cosas a los toreros a todos a todos yo pensaba que iba con con Luis Miguel en cabo y luego creo que no iba me dijiste tú ya no va con este aquí está mandando un poco sí como si fuera el rollo de la finca sí sí por eso te digo que esta noticia te va a encantar Ginés Marín Ginés Marín la han declarado el torero que mejor ha toreado de capa en Badajoz pues a ver si lo ponen porque se merece ya que lo pongan en eso que hemos dicho que lo metan ya en los carteles así buenos mira para el domingo resurrección Madrid Vicente a Ginés Marín tú lo verías en las matinales de edad sí las matinales la última vez que lo vi fue en Zaragoza donde estuvo muy bien también yo pienso que es uno de los chavales que mejor por venir tiene menos mal que ya las figuras dejan un poquito paso pero cuidado hay que ver qué tipo de paso dejan a los jóvenes los jóvenes que van a atorar mucho con la figura es quien son para el año que viene Roca Rey y José Garrido y López Simón y López Simón llenados de los jóvenes jóvenes esos son ustedes ahora si van al plan de las figuras un ejemplo yo he preguntado al apoderado de Ginés Marín para la Bred me ha puesto una tarifa que se creerá que es la maestranza así o sea que no podemos hay que tener cuidado que no se metan en el mismo sistema que el que ellos han denunciado que es el sistema económico claro claro que hay después hay que ver esas cosas otra si los chavales si no tiene un apoderado y poner dinero por delante que eso es la gran vergüenza con un chaval que se juegue la vida porque todos se la juegan la vida hemos tenido un ejemplo con Víctor Barrio la vida es una vergüenza mundial que se le pida dinero para torear a un chaval aunque lo ponga un ponedor es una vergüenza usted se está jugando a hacer la vida por lo menos que tenga aunque sea poquito pero que le tenga algo para que ahora usted haya que pagar para morir eso es no se puede no se debiera no se debiera lo que pasa que en España eso se lleva mucho y en todos los sitios si pero yo lo que si te puedo decir Vicente es que la mayoría de los matadores de toros españoles están deseando de torear en Francia por algo será por algo será porque les pagarán los mínimos pero se los pagan no se cuanto tienen que cobrar eso pues algunos sabrá luego yo le pediría preguntar a Vicente porque aquí no hacen como en Francia que echan o todos esos encastes que le llaman ahora minoritarios los santacolomas y estos que se los pongan a la figura y que los maten las figuras que siempre las ha matado te das cuenta como Vicente hoy Vicente Fermín es el que mete la puya tú sabes lo que pasa eso lo deseamos todo yo estábamos hablando en la comida de que habría que hacer un sorteo general por ejemplo coges cojo por ejemplo la feria de San Fermín 8 corrida de toros pues 48 toros 8 por 6 en una bolsa ¿cuántos toreros? 24 o 20 si doblan 2 o 3 otra bolsa y hacer pero con la televisión en el fútbol con todos los patrocinadores detrás el que sea vamos a ver señores aquí estamos hacemos la feria de Pamplona en directo como a la Champions League se sortea los toreros y los toros ahora el día que tú llegues a esto si se puede hacer eso como está el sistema si se puede hacer eso y eso tendría que bajar el divino bajar del cielo y hacerlo él pues que baje pues que baje eso digo yo también que venga el divino ya sabes a quién me refiero al divino ese tan bueno que diga venga esto vamos a hacer pero existe José Tomás no le es el divino a José Tomás ni tocarlo a José Tomás ni tocarlo José Tomás con lo que hace ya hace bastante por la fiesta de los toros ese es el único que puede cambiar la fiesta de los toros como está atiéndeme Fermín ese está haciendo por la fiesta de los toros más que otros muchos que dicen que hacen algo pero eso también lo podía hacer que lo haga ese otro el julio uno de tus grandes que lo haga mientras esto huela a privilegios malos vamos porque lo repito hablamos de un arte donde cualquier que sea el figura como el el peor y no hay peor torero son todos todos son héroes héroes hasta el mínimo tiene que haber igualdad delante de la muerte antes después y a todos porque el toro puede matar a Pequirri a Manolete y a Víctor Barrios Vicente dime un cartel antiguo que te hubiera gustado ver no lo he visto pero las fotos me han dejado flipado Pepín Martín Vázquez una verónica con los pies en el suelo parece el toro en la foto muchas veces que me digo no abuse del tinto porque ves el toro avanza en la foto una foto no avanza el toro Pepín Martín Vázquez una verónica creo que es una maestranza extraordinaria después entre los románticos que no ha visto pero que van a hablar de vidas historia Cagancho Cagancho que fue aparte de los toros fuera de los toros fue un amante extraordinario unos ojos verdes ahí cayeron más que los de Dominguín más que Abagarner Oliva de Avilandi y y todas estas y un otro que no lo he visto pero que me hubiera encantado ver es Diego Bardón Diego Bardón Diego Bardón que vive todavía y que un día en Vistalegre en la segunda plaza de Madrid en Carabanchel perdón hizo un quite un desplante extraordinario está delante de un novillo acaba la serie el novillo se queda ahí tranquilo y él de su taleguía de su chaleco perdón de su chaleco sale una ensalada una ensalada y le da de comer la ensalada al novillo estos tíos ese Diego Bardón que hablaba siempre era del grupo Aval si si hablaba del toreo convexo y con cabo toreaba con dos muletas esto por aquí esto por allá esta estos locos que aparte de todas las figuras del mundo me hubiera gustado ver ese famoso desplante de la lechuga de Diego Bardón ese pedazo de foto que la tengo en la habitación de Pepín Martín Vázquez y Carancho por 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 todo lo que representan estos héroes nuestros dentro y fuera del toreo y dime un cartel actual no le metas a a Joselito el reciente todos los que no pasen de 25 monetazos están en mi cartel ideal Vicente me lo has puesto como se dice a Pirpil no crees tú que las corridas de toros hoy en día duran muchísimo es un calvario para los que tienen un restaurante lo de los bares los comercios las corridas que duran dos horas 35 minutos yo vi por casualidad los 13 toros de Madrid entramos a las 7 de la tarde salimos a las 22 30 hasta que el vecino era cuando empezamos los primeros móviles móviles que llamó a la mujer diciendo ¿dónde estás? nuestro amigo Alfredo al lado nuestro y dijo Alfredo de los toros mentira y tuvo que pasar a Alfredo su móvil a cada uno de nosotros para confirmar a su señora que estaban nosotros en la venta 13 toros el presidente estaba loco lo veían todos cojos los toros y de 6 acabamos con 13 eran 22 30 efectivamente hora y cuarto hora y media yo me acuerdo de una corrida de Madrid Antoniette Curro Romero y la confirmación interactiva de Curro Durán una de Santiago del Viti Viti Garzón cuando tenía la ganadería hora y cuarto y se contarían orejas 5 orejas claro 12 monetazos de Antoniette 14 de Curro Romero se acabó ¿y para qué más? y todo el mundo tocando la calle claro claro si es que además no sé hay que tener en cuenta de que la gente no puede estar en un asiento de cemento sentados a pleno sol habrá que respetarles un poco a todo ese público entonces ¿qué tenemos que hacer? agilizar las corridas de toros empezando por los toreros que cuando dan la vuelta al ruedo no vayan saludando a todas las primeras filas de los tendidos sino que vayan corriendo porque resulta que sí cogen las cosas las cosas malas de los toreros antiguos pero las buenas no las cogen Diego Puerta Antonio Ordóñez Paco Camino cada vez que daban una vuelta al ruedo saludaban al público y después pegaban seis o siete pasos corriendo Antonio Bienvenida lo hacía y entonces las vueltas al ruedo duraban un minuto y las corridas duraban hora y media hora cuarenta y cuando era corrida de ocho toros y duraban dos horas cuando salíamos a la calle decíamos joder que corrida más larga con dos horas y hoy en día dos horas y media dos horas tres cuartos es que es malo para todo como bien ha dicho nuestro amigo Vicente es malo para la hostelería para todo el mundo que se tiene que mover en ese ambiente de la noche hay que terminar las corridas como mucho en dos horas y yo es una lucha que ya sé que la tengo perdida que ya sé que va a ser imposible pero bueno vamos a procurar que sea así Vicente que ha sido un placer tenerte espero verte muy pronto ya por las plazas de toros de Francia espero disfrutar contigo en tu presencia y desearte toda la suerte del mundo para el año que viene amigo porque te la mereces por buen tío muchas gracias por su invitación ya empezamos pronto empezamos en Colombia el día 4 que valiente eres viéndonos en todas las plazas yo en Mayés el día 5 de febrero ya saben ustedes que en Mayés empieza la temporada en Francia y vamos a ir a disfrutar que te vaya bien y que tengas toda la suerte del mundo muchas gracias Fermín que nada que ya hasta el año que viene ya no ya se acabó esta temporada ya pero ya nos queda un mes no te vayas a deprimir que nos queda Mayés enseguida estamos ya mismo a todos ustedes muchísimas gracias hasta la semana que viene sean ustedes felices si les dejan